De lo lindo, las parejitas que están bailando, especialmente para los novios, compadre, con gusto y para toda la familia presente. Nos vamos, la banda Turipecuaro, sonando para ustedes. Bailaba, reía y yo no te soltaba, mi mirada sentía que eras ese amor que yo esperaba que un día podía llevarse la melancolía, cambiando de golpe mi vida. Por favor, di que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que volverás a ese mismo lugar donde te encontré. Bailamos, reímos y yo no te soltaba de la mano contigo. La noche se me fue casi volando, suspiro, no sé dónde vives, no he vuelto a encontrarte, no sé ni a dónde llamarte. Por favor, di que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que volverás a ese mismo lugar donde te encontré. Por favor, regresarás, dime que regresarás, dime que regresarás, dime que regresarás. Los bailadores que están con gusto disfrutando de los temas y de la música Les vamos a enviar los temas, les vamos a poner la música para que usted siga bailando Y aquí se termina Jessy Dominguez Ahora Marcelino Hernández Hay que cargar la pila ¿Y tú qué piensas, gordo? Como dice mi primo Federico Arellano Tú no más no le llores, compa Allá para mojar la dorada, ahora viejón ¡Ay, costilla! ¡Ay, costilla! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero ¿qué voy a hacer? Ahora reconjo mi arrastrado orgullo Y de marcha de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Yo sé de sobra que tu alma es buena Por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Sin tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y eso es cierto Beto Valenzuela Hola viejón Hola a todas las damas y caballeros Están bailando, están disfrutando de esta bonita pieza El honor a la señora Romana Carmen San Lorenzo Guerrero Yo no quisiera provocarte penas Que se de sobra que tu alma es buena Por no verte llorar Podrías marcharte sin abrir tus alas En tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad De esta bella fiesta con gusto Saludamos a todas las personas Las diferentes familias que nos acompañan De los diferentes lugares de este De este bello lugar con gusto Los saludamos Vamos continuando Saludando a la pareja de recién casados A los jóvenes esposados Muchísimas felicidades para ellos Y para toda su bonita familia Hoy en este día está de fiesta Y con gusto nosotros Los saludamos Y les deseamos lo mejor De hoy y siempre compadre Así que nosotros avanzamos Y les ponemos más música Para todos ustedes Ok con gusto Dice saludos para el primo de Noé Pérez La canción de Manuel Juárez Por favor ahorita se las ponemos compadre Un saludo para Cito Y para el Cebo Y el Cholo de parte del Visco Compadre en este momento Los novios ahora si van a partir El pastel compadre Todos los que quieran pastel Pueden pasarle Los novios van a partir el pastel compadre Con gusto nosotros Le damos los recaditos Vamos a continuar compadre El omegazo tiba Y toda la palomita Están solicitando el corridazo La chulla espinosa Con gusto se las ponemos compadre ¿Por qué no? Para que siga la gente Diciendo saludos en esta bonita Bonita tarde Aquí en Santa Cruz Con gusto saludamos a los novios Enhorabuena mil felicidades Nosotros vamos a avanzar Con los temas Con los saluditos Siga diciendo saludos Nos vamos Chuy espinosa Suénale Al palé que rondaba la muerte Mientras todo cayó Se degollaba Los galleros apostaban fuerte Y la muerte a su plan estudiaba No venían por el rojo ni el verde Sino por alguien más Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Y las pruebas se las había dado Era gallo de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento michoacano Allá para el señor José Cruz López Y familia que radica en Florida Allá para la amigaza Isaías Al señor Alfredo Serrano ¡Fuera Hernando Pérez! No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por la envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida los gallos Y también las hermosas mujeres Si se digan los carros del año Que el dinero le daba placeres Cada rato jalaban la banda Pero siempre cumplían sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos y jamás te olvidamos California, Jalisco y Las Cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se dejó sin aparte Un saludo de tus siete gallos Ahí estamos compadre Estamos avanzando los temas Al ritmo de corriditos solicitados Comadre el amigazo activa Y toda la palomilla que lo acompañe Comadre todos los grandes amigazos Que están diciendo saluditos Nosotros vamos a continuar Vamos avanzando Esperando que se la sigan pasando Lo lindo en esta No más al pisar el hogar Rufián, motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado No más hablarle faltaba A aquel hermoso camarón A Junior se lo compré Ya no tuviera bien montado Cuando se pasé a vender Era la envidia del barrio Nunca pensé que tu amigo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le montaba en la cara Cuando lo veía en su mamaro Yo le tiraba las alas Mi pollo no tenía plomas Y yo quería que volara Con domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial Yo no estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres vayamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Se le montaba en la cara Cuando lo veía en su mamaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Una mujer bonita Me dediquía al contrabando Pues no me quería por pobre Y la andaba enamorando Por una mujer bonita Me dediquía al contrabando Pues no me quería por pobre Y la andaba enamorando Cuando me vio mi dinero Arriba en mi camioneta Me dijo Ay papacito me muero Si tú me dejas Y agarré la costumbre De siempre andar bien cargado Con dólares en la bolsa No le hace que se ha lavado Ándale pues compadre Por ahí agarramos la parranda La jarra por acá Al amigo Adán Rentería Para Copa Puya Por ahí a ese lado Está todo gusto Cervantes ¡Suscríbete! 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 Yo te extraño de noche en la luz de mi día Yo quisiera que sepas Que en día dices así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Entra por mi ventana, entra por mi ventana Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche en la luz de mi día Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Que en día dices así Que mi vida comienza Cuando te conocí Rigo Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Que nunca hice así Que mi vida comienza Cuando te conocí Y le doy gracias a la vida 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 Tengo el corazón contento Suave, allá, tiburoncita, rico. Ahí quedó algo de la música, de la tanta música versátil que estará escuchando toda esta noche. El corazón contento, como no, todos estamos con el corazón contento. Música ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a tu lado. Música Tengo madre que llora por mí. Música Si me salgo a la calle, ella me busca. Música Si me encuentro en prisión, ella me llora. Música Tengo madre que llora por mí. Música 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 Por esa morena dueña de mi vida, que me dejó suspirando. Música 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 Me fui hasta Daredo, queriendo pasar, para ver si la encontraba. Música Música Pero ahí me dijeron, yo sin preguntar, que con otro se paseaba. Música Ella me juraba, con buen juramento, que nunca me olvidaría. Música Música Yo todo ignoraba, en aquel momento, mentiras que me quería. Música Música Ahora en la escantina, siempre me han de ver, queriendo dar esta pena. Música Traigo el alma herida, por esa mujer, que me olvido en la frontera. Música 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 Con la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto por mí Yo deseo que me digan de plano Que pa' no el desespero